Hoy quedamos a mano, la ilusión ya murió Tú no pierdes ni ganas, yo no pierdo ni gano Fue un empate de amor Hoy los dos como amigos nos decimos adiós Cada quien su camino, cada quien su destino Que nos bendiga Dios Por eso, sin un reproche, mil copas llenas Levanto yo y brindo Por nuestros besos, por nuestra dicha Que se acabó Los dos al amor jugamos Pero nos dimos el corazón Quedamos al fin a mano Viva la vida, viva el amor Hoy los dos como amigos Nos decimos adiós Cada quien su camino, cada quien su destino Que nos bendiga Dios Por eso, sin un reproche, mil copas llenas Levanto yo y brindo Por nuestros besos, por nuestra dicha Que se acabó Que se acabó Los dos al amor jugamos Pero nos dimos El corazón que damos al fin a mano Viva la vida, viva el amor La vida, viva la vida, viva el amor La vida, viva el amor